¿Señor de las Casas? Ahora no, señorita Giovanna. Estoy revisando estos documentos. El documento que tengo aquí también es importante, señor. ¡Renuncio! ¿Cómo que renuncia? Había escuchado hablar muchas cosas de usted, señor. Pero pensé que se trataban de habladurías, de cosas sin fundamento, pero no. Me he dado cuenta que todo lo que se dice de usted es verdad. ¿Se puede saber de qué demonios está hablando? ¡Hagas el desentendido ahora! Señorita Giovanna, no le permito que me hablen ese tono. Pues yo tampoco le voy a permitir que intente sobrepasarse conmigo enviándome una cursi cartita de amor. ¿Cartita de amor? ¿Se ha vuelto loca o qué? Loca sería si me quedo un segundo más en esta empresa, señor. Señorita Giovanna, yo no le he mandado ninguna cartita de amor. Soy un hombre comprometido. Voy a ser padre. Bueno, pues parece que eso no es impedimento para dar rienda suelta a sus bajas pasiones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, señor de las casas! Señorita Giovanna, ¿en qué idioma quiere que le diga que yo no le he mandado ninguna cartita de amor? Entonces, ¿qué es esto? ¡Y encima tiene el descanso de reírse! Pero, señorita Giovanna, por favor, ¿cómo se le ocurre que yo voy a escribir algo tan infantil? Todos los hombres son unos niños, señor de las casas, y usted no es la excepción. Pero, esto, esto es una broma, ¿verdad? También me habían hablado de su cinismo, pero esto ya es demasiado. ¡Renuncio! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no renuncie! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, Giovanna, no te vayas! Tú eres la luz que ilumina mi vida. Eres el sol, el mar, el aire que respiro. ¡Por favor, no me dejes, Giovanna! ¡No me dejes, por favor! Muchacho, ¿te volviste loco o qué? Señor Miguel Ignacio de las Casas, por favor, dígale que no se vayas. Si ella se va, soy capaz de convertir en una locura. Por favor, por favor, Giovanna, no te vayas. Johnny, es muy lindo todo lo que me estás diciendo, pero lamentablemente no me puedo quedar en esta empresa, porque el señor de las casas no es un buen jefe. Es un acosador, un aprovechador y un escritor de cartas de amor. ¡Y dale! ¡Yo no escribo ninguna carta de amor! El señor Miguel Ignacio de las Casas tiene toda la razón. Él no ha escrito nada. ¡Fui yo! No tienes que defender a tu jefe. ¡Punto! ¡Punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!